muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo vídeo hoy vamos a aprender cómo activar la cuenta de usuario cómo vamos a poder controlar esto cómo vamos a poder hacer aparte de una carpeta vamos a poder hacer un documento entre más cosas vamos de una vez para que veamos cómo es vamos a a nuestro disco duro de windows vemos que no podemos hacer más que una carpeta con esto vamos a poder tener todo el control lo que vamos a hacer vamos a usar reggae el control r vamos a darle cuando nos salga este apartado que tenemos aquí vamos a darle donde dice editar y vamos a darle donde dice buscar y aquí vamos a poner vamos a poner enable lua vamos a hacer esto puede tardar un momento yo corte las partes para que puedan verlo de manera más rápida ahora que ven esta parte esto debe de salir no en azul como está el de abajo como está esa parte pero no lo vamos a dar a nada de esta parte vamos a darle a buscar siguiente entonces esperamos unos segundos le damos a donde está asombrado vamos a hacer doble clic y ese valor lo vamos a cambiar por cero vamos a tener que reiniciar la máquina luego que reiniciamos la máquina vamos a ver si ya lo que yo hice hice funcionó entonces mire podemos ver en el escritorio que si lo hacía entonces vamos a nuestro disco a nuestro unidad se y vamos a hacer clic derecho y luego que hacemos clic derecho vemos que podemos hacer cualquier cualquier función ya la máquina tiene activado el control de cuenta de usuario ya no está de manera limitada que no lo deja hacer nada vamos a probar con un documento para que vean que si funciona y no es algo que no es verdadero cualquier dudas o comentario debajo del vídeo muchísimas gracias